La verdad que ha sido un año intenso de trabajo, con muchas heridas, como decía el padre José, pero también con muchas esperanzas. Queríamos aprovechar este momento para rendir cuentas de todo lo que fue el presupuesto de Cáritas de este año. Este año contamos, por la solidaridad de la gente, sobre todo con un presupuesto de 23.325.224 pesos. Estos fondos, como decían, son provenientes de donaciones particulares, empresas, la colecta anual, convenios con empresas, instituciones y con el mismo Estado. Con estos fondos pudimos llevar adelante acciones de educación, de economía social, asistencia alimentaria, mejoras habitacionales, hicimos hincapié en la conectividad, en fortalecimiento institucional y algo que nos atravesó a todos como prelatura y como país, que fueron las emergencias por los incendios del lago Pueblo. Bueno, hoy por hoy todavía nos quedan por ejecutar 880.000 pesos de mejoras habitacionales que no vamos a llegar a terminar de hacerlos este año, correspondiente a cuatro mejoras, pero seguramente en los primeros meses del año que viene los vamos a llegar a realizar. Queremos expresar nuestro agradecimiento profundo, primero a Dios, por darnos la fuerza suficiente para llegar a este momento y poder intentar transformar la realidad de nuestras comunidades. Luego a cada una de las instituciones, organizaciones y voluntades que nos ponen en común sus bienes para que nosotros podamos administrarlo. Un agradecimiento especial a todos los voluntarios y colaboradores que le ponen el pecho y el cuerpo día a día acompañando a los hermanos. Y simplemente destacar esto que decía el Padre José, que en Navidad nace una esperanza. Hoy para nosotros como Chubut es un día muy especial y siempre está esta esperanza que nos moviliza. Así que también sumarnos a la feliz Navidad y felices fiestas para todos. Y bueno, sigamos juntos tratando de transformar un poquito la realidad que tenemos en cada una de nuestras comunidades.